Muchacho barrigón no puede caminar si no toma chocolate y no pones pan Si no toma chocolate y no pones pan, 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 pan y chocolate, pan, pan, pan y nada más Si yo tuviera un palacio, contigo me casaría, si yo tuviera un palacio, contigo me casaría Porque soy la reina, reina, reina de la moderna Si yo tuviera un palacio, contigo me casaría, si yo tuviera un palacio, contigo me casaría Pero volver a ver que mala, 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 de tu condición, mala, mala, malo, malito, malo, malo, de tu corazón, mala Para la malita mala, 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 de tu condición, mala, malo, malito, malo, malo, de tu corazón, mala, malita mala, mala, malo, de tu corazón, mala, malita mala, malo, malo, en tu corazón, mala, malita 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 mala, mal ¡Adiós!